Si vienes a Celaya, tienes que conocer el monumento clave de la ciudad, la columna de la Independencia. ¿Sabías que es una obra del arquitecto celayense Francisco Dardo Tres Guerras, en honor al rey Carlos IV, construida en 1791? Fue la primera escultura a nivel nacional erigida para homenajear a la Independencia de México. No se trata de una pieza más erigida para conmemorar un evento importante del país, ya que ésta en particular representa el arte neoclásico, movimiento característico de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Cuenta la historia de la ciudad que en un inicio la columna se encontraba en el centro de la plaza principal sobre una fuente y sobre ella un águila de cantera, con la cabeza volteada hacia atrás que apresaba a una serpiente con las garras. Esto con la finalidad, según las interpretaciones, el águila mexicana, símbolo de nuestra Independencia, no debe ver las barbaridades que cometen los municipios. Tiene además ingeniosas inscripciones en cada uno de los cuatro lados de la base de la columna, porque, sin importar por cuál se comience a leer, la idea general se mantiene. Estas dicen, erigió Celaya en el año de 1823, segundo de su libertad. Estas armas, blasón, glorioso de la patria. A la perpetua memoria de la Independencia, en testimonio de fidelidad y amor. Al paso de los años, en 1906, al conmemorar el Cicentenario de la Independencia Nacional, la columna se trasladó del jardín a la Calzada Independencia, debido a que la escultura del águila hecha de cantera se encontraba en malas condiciones. En 1968 se creó un sistema de alumbrado nocturno y se abrió el pasaje de Góngora para que el monumento pudiese ser admirado desde el jardín principal. Para los festejos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia Nacional, el día 16 de septiembre de 2010 se debe luna placa que da testimonio de la importancia de este monumento como primero en conmemorar el inicio del movimiento independista. No te lo puedes perder. Disfruta Celaya, disfruta Guanajuato. Para mayor información puedes visitar celaya.gov.mx Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.